Bienvenidos amigos, soy Fernando Rodríguez Patrón y estamos en JND Televisión que llega a ustedes a través de la señal 44 y 516 de Movistar y esto es Reforma Electoral en Marcha. El día de hoy tenemos en estudios como invitada a la abogada Elizabeth Sea, ella es directora del Instituto de Derechos Humanos y Desarrollo de la Universidad de San Martín de Porres, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Cómo estás Elizabeth? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Elizabeth, queremos tocar el día de hoy el tema de género, la reforma electoral y las cuotas de género. Y me gustaría comenzar el programa que nos ilustres en términos muy sencillos, ¿qué debemos entender por la cuota de género? La cuota de género es una medida de acción positiva de carácter temporal, apunta a ser temporal, que debe de implementarse en las normas electorales a fin de posibilitar que es de los diversos partidos políticos que puedan lanzarse a una candidatura, sea a nivel nacional, regional o local. ¿Y por qué aludes a la temporalidad? Porque dentro del marco de los derechos humanos, de los tratados internacionales de derechos humanos, se entiende de que las medidas temporales, como el tema de una cuota de género, lo que hacen es tratar de alcanzar la paridad de participación política de hombres y mujeres. Y estas deben de ser temporales porque si es que permanecieran en el tiempo, en el caso que efectivamente se llegaran a aplicar, en algún momento también podría producir mayor de repente participación de un género respecto del otro. Porque, ojo, cuota de género no es necesario, no necesariamente se refiere solamente a las mujeres, son hombres y mujeres, ¿no? Para que justamente apunte a lo que es la paridad. Pero en la práctica y en muchas legislaciones se denomina pues cuota de género referida a mujeres. Por supuesto, porque históricamente, ¿no? Es la mujer justamente que sufre discriminación en ámbitos de participación donde tradicionalmente el hombre es donde tiene una figura central. le hace el ámbito político y el económico. El ámbito económico y político, por supuesto. Vamos a entrar en terreno. Se está hablando bastante, el jurado está encabezando toda una campaña sobre reforma electoral y esta ha tenido bastante eco en los medios. Pero sin embargo, los ejes sobre los cuales se está articulando esta campaña de reforma electoral están centrados en temas muy concretos. Con relación a la próxima elección, la del año 2018 sobre elecciones de autoridades locales, se está hablando de la suspensión, perdón, del artículo 42, el famoso de las dádivas. Eso por un lado. Y con relación a los otros tipos de elecciones, los ejes sobre los cuales se articula la reforma son la democracia interna y el tema del financiamiento partidista. Bajo este esquema, el tema del género está quedando un poco rezagado. ¿Por qué crees tú que no es uno de los ejes principales de la reforma el día de hoy? Realmente, más bien pienso que hay una gran desinformación de lo que es la aplicación de la perspectiva de género, que es esta herramienta de estudio que debería ser aplicada también en el sistema electoral para permitir que las mujeres también participemos en paridad con los hombres y poder ejercer nuestros derechos políticos. Pienso que el Congreso, en este momento, sí tiene proyectos de ley que se refieren y apuntan a la equidad de género, como por ejemplo, hay un proyecto de ley de alternancia de género y también, más de un proyecto de ley en alternancia de género, y proyectos de ley respecto a acoso político, y que esto facilitaría también la participación política de las mujeres. Está dentro de los proyectos de ley que han ingresado al Congreso, pero que he visto que en este paquete, como bien dices tú, no están dentro de las reformas electorales prioritarias sobre las cuales el Congreso tiene que decidir dentro de muy poco. ¿Y por qué crees que no es prioritario? Como te digo, es un tema de desinformación. Los mismos congresistas desconocen para qué es útil el género. Piensan muchas veces que el tema de apuntar a una perspectiva de género o el mismo tema en sí de género es privilegiar a la mujer sobre los hombres, y esto no es así. Lo que se hace a través de la aplicación de un enfoque de género en la legislación electoral es permitir que las mujeres realmente participen. Ni siquiera la cuota de género permite hoy en día que hay una participación real. ¿Por qué? Porque al cumplirse la cuota de género, que en este caso es el 30%, ahorita que estamos a puertas de elecciones regionales y locales, muchas veces las mujeres son mandadas al final de la lista. Con un proyecto de alternancia de género... ...de voto preferencial, o sea, no van a salir. Exacto. Y el proyecto de alternancia lo que propone es que en las listas, empezando desde arriba, haya una alternancia entre hombre y mujer. O mujer y hombre. O mujer y hombre. Hasta agotar el porcentaje de la cuota. Exactamente. Entonces, desconocen cuál es la función de esto, ¿no? A ver, aprovechemos las cámaras, aprovechemos el programa para que tú, en tu calidad experta en la materia, le digas a los congresistas, el tema de género es relevante por esto. Así es. El tema de género es relevante porque en toda política de Estado, si nosotros queremos proponer y promover desarrollo humano, no puedes dejar al margen de ese desarrollo a una parte de la sociedad. Y aquí estamos hablando del 50.22% de la sociedad peruana. Digamos el 50% más uno. Exacto. Son mayoría. Exacto. Entonces, ¿cómo dejar de lado los intereses y necesidades de ese sector poblacional importante, no? Si no están debidamente representados, no? En las instancias de decisión, porque también hay en el ejercicio de los cargos públicos, no? Entonces, ¿de qué manera las mujeres podrían ver representadas sus necesidades, sus intereses, si es que no están representadas por las mismas mujeres? Entonces, es importante. Contribuye al tema del desarrollo económico de un país, necesariamente, porque es la única forma de lograr que toda la sociedad, de cierto, pueda realizar esos proyectos de vida que en un sistema democrático el Estado apunta a soportar y a fortalecer. Claro. Quedó clarísimo. No has podido decirlo mejor. Pero mira, a nosotros, en el Perú, nos ha costado muchísimo llegar a la cuota de género. No tiene más de 20 años. No. No tiene más de 20 años. Esto, históricamente, me parece como sea en Argentina, en el año 91, pero nos ha demandado mucho tiempo llegar hasta esto. Entonces, digamos que obtener la cuota de género, que es el 30% en las elecciones, 30% de candidatos tienen que ser de un género u otro, nos demandó demasiado tiempo. Pues eso se suponía que era el primer paso. Entonces, la cuota de género cubre una desigualdad evidente en la conformación de listas partidarias, pero se quedó allí. Debió ir a un segundo nivel. El segundo nivel, de repente, era la paridad o la alternancia. Y el tercer nivel, la paridad. ¿Por qué crees que se quedó? ¿O se contentaron con muy poco? ¿O no hubo ganas de seguir avanzando? ¿Hubo algún freno? ¿Qué pasó? Bueno, falta de voluntad política y hay que reconocer también la presencia del machismo todavía imperante en el sistema electoral propiamente a los partidos políticos. Hay que apuntar. Porque cuando tú tienes una ley que en este caso es auspiciosa con el tema de la cuota de género y los partidos lo aplican según su beneficio y no le dan preferencia a la mujer por el hecho de ser mujer y representar a su género, sino por simplemente cumplir una cuota y le dan la preferencia a un candidato que tiene mucho mayor capacidad adquisitiva, que es muchísimo más popular, digamos, y que de repente financieramente aporta más al partido político. Entonces definitivamente aquí vemos que lo que falta es que ese sistema social androcéntrico se llegue a superar dentro de lo que son la conformación y la organización de los partidos políticos. ¿Y tú lo ves fácil o difícil? Sinceramente. Sinceramente, poco difícil. Y las elecciones pasadas han sido la muestra. Realmente las mujeres que se presentan en una candidatura, sea a nivel nacional, regional o local, no cuentan con las suficientes fuentes de financiamiento para sus campañas. O sea, tú me estás indicando que inclusive los financiistas de la campaña prefieren financiar a candidatos varones antes que financiar a candidatas mujeres. Sí, sí, eso es así. Eso es así. A no ser pues que sea pues una mujer. Es más, se sigue viendo algo de estereotipos. Y aquí quiero caer yo en algo que de repente les va a parecer muy trivial, pero que se ha dado. Muchas veces enfocan una mujer que no necesariamente esté muy preparada o capacitada, sino que sea una figura mediática, ¿no? O que tenga... Una artista. O carismática. Una deportista. Exacto, ¿no? Y dicen, bueno, ella que es representativa, pero todavía no se sabe de qué, ¿no? Lo que sí es mediática y lo que hace es vender muy bien una imagen de un partido político al cual no pertenece. Se utiliza la figura de la mujer para la oposición de votos. Se estereotipa. No es por la mujer en sí misma. Exacto, se cree estereotipos sobre la mujer. Por ejemplo, tenemos varios. Incontables. Incontables. No vamos a mencionar otra en este programa, pero entiendo que todos lo conocen. Bien. Volvamos a lo que te estaba indicando. Tuvimos la primera medida, el primer paso fue establecer la cuota de género, ese 30% en todo tipo de elección, porque la cuota de género se aplica en elecciones presidenciales, congresales, subnacionales, etc. ¿Correcto? Muy bien. El segundo paso era la alternancia. No lo hemos logrado. Dentro del esquema de la reforma electoral, ¿la alternancia la ves viable? Comenzando no está en el paquete. No está, pero se puede proponer. Se puede proponer. Ahora busquemos la fuerza política que decida hacer suya esta propuesta, que como te digo, ya está en el Congreso. ¿Ustedes como instituto la impulsan? Nosotros queremos apoyarla definitivamente, pero como bien sabes... No hay que inquietar si la política. Exactamente. Hay que buscar la fuerza política, aunque por ahí ya estamos avizorando algunas fuerzas que buscamos también convencerlas de que el tema de la alternancia de género al final va a resultar favorable. Es más, se ha dado yo por el trabajo que muchas veces estoy realizando con algunos jóvenes de partidos políticos y mi vinculación con muchos de ellos que pertenecen a varios partidos. Veo militantes mujeres que tienen mucha proyección política. Entonces, visibilizar esas militantes mujeres para que también los partidos apoyen y ellos digan, oye, bien, acá tenemos una figura, una mujer joven, capaz, que tiene representación dentro del partido, pues hay que apoyarla. Porque hoy en día el electorado ya dio su veredicto en la anterior campaña. Ya no queremos los refritos, ya no queremos el antiguo político. Queremos propuestas jóvenes, nuevas, ¿no? Frescas y, por supuesto, con propuestas, ¿no? Y entonces, ¿por qué no también visibilizar a estas personas dentro de los partidos políticos? Es un trabajo, te digo, de hormiga, pero hay que comenzar a hacerlo, ¿no? Como dices tú, convencer a las fuerzas políticas en el Congreso, decirles, oye, mira, la alternancia de género también va a promover, de repente, un sistema más democrático y más igualitario. Bueno, a ver, vamos a ver si es que se les llega a convencer de que esto en la realidad es así, ¿no? No creo que sea fácil, pero ojalá se logre. Elizabeth, tenemos que hacer un corte. Amigos, volvemos en unos minutos con Reforma Electoral en Marcha. Amigos, retornamos con el segundo bloque de Reforma Electoral en Marcha. El día de hoy estamos conversando con Elizabeth Sea, directora del Instituto de Derechos Humanos y Desarrollo de la Universidad de San Martín de Porres, acerca del tema de la cuota de género. Elizabeth, nos hayamos quedado en el primer bloque hablando, discutiendo acerca de la paridad y la alternancia, ¿no?, en el tema de la cuota de género. ¿Tú crees que alternancia y paridad son compatibles o son excluyentes? Compatibles. Definitivamente, el primer paso para apuntar justamente a una paridad de género podría ser el camino de la alternancia, ¿no? Una vez que nosotros veamos, se visibilice una participación más equitativa de hombre y mujer en las listas electorales, recién se podría apuntar, ¿no?, a un tema de paridad ya hacia lo que es el ejercicio también de las funciones públicas, ¿no? Entonces, yo pienso que son inclusive hasta complementarios, pero pienso que es parte de un proceso, ¿no? Si nosotros de frente vamos a un tema de paridad sin de repente primero probar el tema de la alternancia, vamos a ver que la meta también no se va a lograr, va a ser lo mismo que hoy en día el tema de las cuotas, ¿no? Y teniendo en cuenta que cualquiera de los tres escenarios son de carácter temporal, ¿no? Entonces, definitivamente uno no excluye de la otra, en mi opinión. Habría que informar que te estás refiriendo a las cuotas de jóvenes y a la cuota nativa y campesina que hay en las elecciones subnacionales, donde ocurre algo que es bastante singular. La ley establece que el 30%, hablamos de las cuotas, tienen que ser hombres o mujeres, esa es la cuota de género. Un porcentaje del 20% tiene que ser de jóvenes. Y el 15% de comunidades nativas y campesinas en aquellos lugares donde la ley lo establece. Pero, ¿qué es lo que en la práctica ocurre? Tú lo sabes bien y quiero que me lo comentes. Con una sola persona se cubren las tres cuotas. Y por lo general es una mujer. Se cubre la cuota de género, la cuota de joven y la cuota nativa y campesina. ¿Y en qué lugar de la lista va? Así es, en el último lugar. ¿El instituto ha visto esto? ¿Ha propuesto, por ejemplo, o tienes la idea de que las cuotas deben ser excluyentes, que una misma persona no puede cubrir dos o tres cuotas? Nosotros, propiamente dicho, el tema de que no deben de ser excluyentes, no lo estamos manejando a nivel, por ejemplo, de una propuesta institucional, salvo ahora de impulsar el tema en el Congreso de lo que se llama la alternancia y el tema del acoso político. En el tema de lo que son las cuotas, lo que nosotros hacemos es, por ejemplo, anualmente un curso de capacitación política y democracia que está enfocado a líderes jóvenes de partidos políticos. Entonces, trabajamos con ellos a través de lo que son las capacitaciones de cómo debería de funcionar este sistema de cuotas. En primer lugar, debe ser excluyente. O sea, no puede ser posible que una mujer pueda representar estas tres cuotas, porque esto no visibiliza realmente el rol de la mujer y su participación política. O sea, estamos tratando de cumplir con la ley de la manera más... Estamos tratando de sacarle la vuelta a la ley. Digamos, de cumplir la ley en términos, digamos, simplemente legalistas, pero no estamos cumpliendo con el espíritu de la norma. Exacto, ¿no? Entonces, lo que nos encanta a nosotros, bueno, a la clase política, a los congresistas les encanta interpretar la ley, ¿no? Según explícitamente lo que dice esta, pero no la voluntad y los objetivos de la norma. Y eso es lo que se tiene que pretender aquí al momento de que estas cuotas deban de ser justamente excluyentes. Pero vamos ahora a tocar el tema de los resultados. La cuota, en el tema de cuota de género, es el 30%. Vayamos a los resultados electorales. En las elecciones generales del año 2016, tengo acá la información, solamente tenemos 36 congresistas, corréjeme si el número es equivocado. 36 congresistas. De 130. Lo que, si mis números no fallan, es el 27.69. Exacto, menos del 30%. Es decir, el porcentaje de congresistas mujeres que tenemos es inferior a la cuota. Sí, exacto. ¿Dónde es el problema, entonces? Tú has hablado del tema de financiamiento, por ejemplo. Bueno, es que es los mismos partidos políticos. O sea, ese sistema de democracia interna de los partidos políticos no está funcionando como debería de funcionar. ¿Pero tú crees que hay democracia interna en los partidos? Tengo fe en que existe la democracia interna en los partidos políticos, porque así debe de ser, ¿no? Y definitivamente los partidos políticos tienen que entender de que el hecho de llevar a una mujer en representación al Congreso es justamente una representación, como te digo, focalizada en necesidades y de intereses de un grupo, de la sociedad, que no podemos dejar de lado. Entonces, los partidos políticos necesitan tener la voluntad también, deben tener la voluntad de promover candidaturas de mujeres y, en mi opinión, que sean militantes de los partidos y no necesariamente invitados. Es el fin del asunto para el fortalecimiento de los partidos. Exacto. Pero es otra discusión y creo que eso tiene para muchísimo tiempo porque no parece que se avance en ese sentido. Exacto. Te quiero tomar, te quiero preguntar con relación a una propuesta. Estuve leyendo en algunos artículos la posibilidad que esta cuota de género sea realmente efectiva. ¿A qué me refiero? A que si la cuota de género es del 30%, esa tiene que garantizar que el 30% de los candidatos elegidos ovejan a la cuota. ¿Conés algún antecedente? Exactamente. ¿Aquí en el Perú? No, no. En el Perú no hay. No. Sé que hay cuotas que sí se cumplen, por ejemplo, en el país como Ecuador, que ya llegan a la paridad del 50-50. Tienes Costa Rica con 40% y de ahí tenemos los demás países exacto, ¿no? Y de ahí tienes el 30% en los demás países que pasa como en el Perú, se cumple, no se cumple, etcétera. Me refería, discúlpame, a que si la cuota es del 30%, tenemos que escoger a los 30% de un género más votados y los del otro también. Sí. De modo que efectivamente se cumpla con la cuota. Y el resto ya vamos a cualquier sistema del que nos parezca mejor. Exacto, exacto. Bueno, eso esperamos que se cumpla, que se comience a aplicar a partir de estas elecciones que ya vienen en el 2018, ¿no? Tenemos solamente una gobernadora regional. Una sola y cinco vicegobernadoras. De ahí tienes 25 consejeras, concejales y seguimos bajando en números, ¿no? De representación a nivel de gobiernos locales, regionales. Y eso es una gran evidencia de que la cuota, pues, no funciona, ¿no? No funciona a pesar de que... Es que nos quedamos en el primer nivel, nada más. Exacto. Ese es el problema. Ahora, aquí hay un tema también interesante, ¿no? Porque muchas veces decimos que la representación política de una mujer y la participación política de una mujer está a nivel de una representación de, digamos, de gobierno, ¿no? O representación congresal. Pero también nos olvidamos que parte de nuestros derechos políticos es también participar en los asuntos públicos. Entonces, no hay que olvidar que también los gobiernos municipales tienen consejos, ¿no? Y que estos consejos también están muchas veces integrados por mujeres. Y que parte también son las organizaciones de base vecinales, donde también hay mujeres. Y existe una ley de presupuesto participativo que debería también comprender la participación de mujeres, ¿no? En proyectos que interesen al desarrollo de su localidad o de su distrito. Entonces, ahí también visibilizar una cuota de género sería importante. ¿Y sobre la materia no hay nada todavía? No, nada. ¿Tienes algún porcentaje sobre las organizaciones sociales de base, por ejemplo? No, porque no existe una estadística hasta este momento de cuántas mujeres están participando efectivamente, ¿no? En la realización de estos consejos y en el desarrollo de estos proyectos, ¿no? Es más, hay trabajos muy aislados de ciertas organizaciones feministas, pero no hay más. Entonces, a mí me parece también propio que, si nosotros queremos promover participación política de las mujeres y que las mujeres se animen a inscribirse en un partido o formar un partido o movimiento, deberíamos también concentrarnos en aquellas mujeres que tienen bases locales, ¿no? En estos gobiernos locales, municipales. En la cual se articule toda una estructura. Por supuesto. Por supuesto. Exacto. Miremos a Colombia y sus comunas. Hoy en día tienes las mesas de negociación de paz conformada en su gran mayoría por mujeres que justamente han representado los intereses de sus comunas en el proceso de paz que lleva muchos años. Entonces, fíjate la importancia de la voz de la mujer en sus localidades. Es algo que acá en el Perú todavía no estamos trabajando y es necesario empoderarlas también. Bueno, ese programa tiene por título Reforma Electoral. Queremos cambios. Desde el punto de vista del tema que estamos discutiendo, ¿cuáles serían tus principales propuestas? En primer lugar, debe de incluirse dentro de esta agenda de reforma electoral los proyectos de ley que ya están en el Congreso, que son el de alternancia de género y el de acoso político, porque también hemos visto que la violencia contra la mujer parte de un criterio de discriminación. Entonces, esos dos proyectos deben de ya también formar parte de este paquete. En segundo lugar, ver que la cuota de género realmente se haga efectiva, ¿no? A partir de, por ejemplo, con una propuesta que apunte a que justamente con una sola cuota, cumpliendo con un solo perfil, cumpla las tres cuotas que dice la ley. Debe de ser excluyente y que la mujer no cuente sin necesidad de que sea una persona joven o que sea una persona indígena. Si quieres cumplir con la cuota de género, con la cuota de joven y con la cuota de campesinos y nativos, por las opciones originarias, busca tres personas. Así es, así es. De perfiles completamente distintos. Y tres, en el tema de la reforma de los partidos políticos. O sea, si es que ahora va a haber un financiamiento público a los partidos políticos, se va a materializar, ¿no? Se va a materializar. Entonces, que parte de este financiamiento también vaya a promover la candidatura de las mujeres de los partidos, ¿no? Estas militantes que muchas veces no son visibles, pero que hacen una buena labora en sus partidos y que ellas también tengan derechos, ¿no? Para poder participar efectivamente en la política de nuestro país. Eso es muy interesante, pero yo creo que los partidos van a ser reacios, ¿no? Lo sé. En ese sentido. Pero yo pienso que si es que no se comienza a discutir, porque toda gran reforma, acuérdate, siempre parte de una primera discusión. Si no se comienzan a plantear este tipo de reformas, nunca se va a lograr. Entonces, ¿cómo hemos llegado al tema de la marcha contra la violencia? Ha sido más de un caso que se ha visibilizado, más de una iniciativa, más de una propuesta, y bueno, hemos llegado a algo. No mucho, pero estamos en el camino. No digo que no se haga o que no sea una propuesta viable. Lo decía, me parecía que era un poco complicado, en el sentido que los partidos políticos son autónomos. Exacto. El escaso dinero que tenemos, vamos a priorizarlo, ¿no? Y me parece que algunos temas tendrían mayor nivel de inmediatez. Lo que pasa es que... El tema de la capacitación. Pero no por ello deja de ser importante. Yo creo que es importantísimo. Yo creo que eso va más en el tema, como te decía, de la voluntad de los partidos. O sea, muchas veces la ley puede disponer partidas presupuestarias, puede disponer una serie de reglas abocadas estrictamente al tema de partidos. Pero si los partidos no toman conciencia de que su representatividad también descansa, de las mujeres que tienen también los propios intereses, que por eso han elegido pertenecer y militar en estos partidos, entonces los partidos definitivamente tampoco van a llegar a ser totalmente representativos. Ojo, no olvidemos que nuestra ley de organizaciones políticas también establece que las directivas internas de los partidos tienen que reflejar la cuota de género. Pero no se cumple. Bueno, el registro de organizaciones políticas es celoso en ese sentido. Y ha rechazado inscripciones en aquellos casos donde no se cumplía, por ejemplo, la cuota de género. Y eso generaba todo un problema porque había habido un congreso donde se habían elegido ciertas autoridades partidarias. Entonces llevar a cabo otro congreso era complicado. Y ha pasado. Y eso ha pasado. Ese es un tema que debería ser analizado. Por ejemplo, tú mencionas que los partidos no invierten o no se dedican a la capacitación de la mujer. Pero todos los partidos políticos, o casi todos, quizás habría alguno como excepción, tienen dentro de su estructura orgánica una secretaría denominada de Asuntos Femeninos. Y es el nombre que le ponen. Sí. ¿Tú has tenido contacto con la secretaria de Asuntos Femeninos de los partidos políticos? Con algunas. Pero te digo, el trabajo que hacen es muy disperso. Ya. No es homogéneo. No es homogéneo y aparte que son gente joven, en su gran mayoría, que no conocen muchas veces lo que es el tema de género y hasta dónde deben de enfocar su labor. Entonces improvisan. Entonces es un poco improvisado. ¿No? Si tú te das cuenta, una secretaría de la mujer, ellas creen que solamente deben de dedicarse a lo que comprende la mujer y se dedican a qué? El tema de maternidad, vasos de leche. No es que ni siquiera le llaman secretaría de la mujer. Habrá algún partido que le ponga ese nombre, pero le llaman secretaría de Asuntos Femeninos. Bueno, yo he visto un par de partidos con secretaría de la mujer. No, de hecho hay, pero la mayoría de Asuntos Femeninos son los que te digo, maternidad, los hijos, la familia, el tema de los programas tipo vaso de leche, nutrición, y se olvidaron del tema del empoderamiento económico, la participación política misma de la mujer. Que sería el esquema principal al cual deberían abocar esas tareas. Exacto, exacto. Porque hay un desconocimiento también de las mismas representantes de su sector femenino en el partido político. Entonces, ahí es donde justamente se debe de apuntar a capacitar. Para eso estamos las universidades, que debemos de lanzar también una serie de capacitaciones, cursos, que convoquemos a los partidos políticos y les digamos, oye, mira, en el tema de la participación política y de los derechos políticos, existe también una perspectiva de género donde la mujer tiene que ver garantizada su participación. También en equidad como los hombres. Entonces, es parte de nuestra labor. Tenemos muchísimo por hacer. Así es, mucho. Y esta conversación creo que está llegando a su final por una cuestión de tiempo. No hemos agotado todos los temas. Me gustaría tenerte en el programa en otra oportunidad. Encantada. Sus palabras finales, por favor, Elisa. Bueno, definitivamente apuntar al tema de una reforma electoral efectiva, no una reforma electoral seria, que realmente hay un compromiso por parte del Congreso de la República de priorizar este tema sobre otros, porque lo que queremos nosotros es una plena representatividad y participación en democracia. Y para eso está justamente una participación política con equidad de género. Muchas gracias. A ti. Amigos, eso ha sido todo por el día de hoy en Reforma Electoral en Marcha. Por favor, no se olviden de seguirnos en redes sociales y en nuestra página web www.jne.gov.pe. Por mi parte será hasta un próximo programa. Muchas gracias.